El internacionalista Dr. René Betancourt ha cuestionado el plan FENIF como respuesta a los trágicos sucesos y al aumento de la criminalidad durante la Semana Santa en Ecuador. Betancourt sostiene que el plan no constituye una política pública efectiva para abordar la creciente ola de criminalidad en el país. Su análisis plantea interrogantes sobre la eficacia y la pertinencia de las medidas implementadas en el marco del plan FENIF, generando un debate sobre las estrategias necesarias para combatir la violencia y mejorar la seguridad ciudadana en Ecuador. Vamos a mirar, ecuatorianos. Vamos a ver también que en la realidad ecuatoriana ha habido masacres con estado de excepción y con la declaratoria de conflicto armado. La última fue hace poco en el Guasmo Sur, donde hubo nueve fallecidos, diez heridos. Hubo también ataques contra policías en Durán, amotinamientos de cárceles que deja muertos y heridos, asesinatos a funcionarios públicos, la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, un ataque contra la concejal de Naranjal. Y vemos que todo esto ha ocurrido durante el estado de excepción, durante la declaratoria de un conflicto armado interno y con la presencia de las Fuerzas Armadas patrullando supuestamente las calles con la Policía Nacional. Entonces, esto nos tiene que invitar, como ciudadanía, a hacer un análisis de este plan Fénix y la situación de seguridad en el Ecuador. El plan Fénix no es una verdadera política pública, no es un verdadero plan, sino es más bien un membrete o es un estado de excepción con nombre. Cuando se habla de política criminal, no se puede subsumir toda esa política criminal a la declaratoria de un estado de excepción. Para que haya un plan real, se necesita una política pública con objetivos estratégicos, con objetivos, con estructura, con metas a mediano y largo plazo y con una estrategia comunicacional. Vemos que el llamado plan Fénix, hasta ahora lo que se ve desde la ciudadanía, es simplemente una estrategia comunicacional que no es necesariamente lo correcto, lo apropiado desde el punto de vista técnico. Y vamos a ver que, cuando hablamos de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, esas improvisaciones que estamos viendo se pagan con las vidas. Las vidas de ciudadanos y también las vidas de elementos de las fuerzas del ONU. Yo creo que como ciudadanía tenemos que salir de esa palaza de la bifurcación, o ese maniqueísmo burdo, en donde si uno no apoya al gobierno... Las críticas del doctor Betancur resaltan la necesidad de una revisión profunda y reflexiva del enfoque gubernamental en materia de seguridad, especialmente en momentos críticos como la Semana Santa, cuando se evidencian aumentos en la criminalidad. Su opinión plantea desafíos importantes para las autoridades, instándolas a plantear y replantear estrategias y políticas públicas que realmente aborden las causas subyacentes de la inseguridad y protejan a la ciudadanía. Ahora, el tema es que no protegen a nadie. No protegen a la ciudadanía, no protegen a nada. El país está en la indefensión, porque simplemente esas políticas públicas y ese plan Fénix se ha convertido en el plan gallinazo y en el asme reír del mundo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta. Gracias.